Hola que tal, gracias por entrar a este video. Antes de comenzar con la información, me gustaría aclararte una cosa. Esta información es sacada de 4chan, y la verdad, a pesar de no estar confirmada, nos habla de muy buenas fuentes de lo que va a ocurrir con la temporada siguiente de Shingeki no Kyojin, que está titulada como la Final Season. Se habla mucho acerca de la participación de Hajime y Sayama con respecto al final de su historia, para terminar de contarla en este formato de anime. Por lo cual, a pesar de que lo que vas a escuchar a continuación no es información oficial o confirmada, si está muy bien aterrizada a la realidad de lo que podría estar por ocurrir. Por lo cual, sí te recomendaría escuchar con atención para tener una idea de lo que nos va a esperar este año el anime de Shingeki no Kyojin y también el manga. Por lo cual, te agradezco mucho tu comprensión y que disfrutes este video. Y ahora sí, comenzamos. Quiero mandar un saludo a Marta que me envió toda esta información. Ahora sí, comenzamos. El futuro de Wit Studio sin Shingeki no Kyojin y qué rumbo tomarán ahora como casa animadora. Wit Studio abandonó el hecho de planificar la temporada 4 titulada de Final Season que va a salir este año 2020, justo antes de comenzar la planeación de la tercera temporada parte 2. Esto quiere decir que desde el 2018, Wit Studio ya tenía en claro que el 2019 sería hasta donde llegarían con Shingeki no Kyojin antes de llegar a un acuerdo para continuar. Cuando se comenzó a barajear la posibilidad de una planeación de una cuarta entrega para el 2020. Es decir que esta nueva entrega titulada de Final Season ya no contó con Wit Studio ya que ellos, antes de comenzar a planear lo que sería la tercera temporada parte 2 que salió el año pasado, decidieron abandonar el hecho de continuar con la historia de Shingeki no Kyojin o al menos comenzar la planeación de lo que sería el arco de Marley. Por lo cual hubieron un montón de información que salió al respecto justo durante la emisión de la tercera temporada parte 2. Ahora, aquí nos dicen que el personal que trabaja en Shingeki no Kyojin realmente les encanta la serie y les gusta la historia, pero que están demasiado cansados, es decir que es muchísimo trabajo el que tienen que realizar para poder llevar a cabo este anime. Y de hecho, hay información de que, por ejemplo, escenas como Levi contra el Titán Bestia tardaron 3 meses en ser adaptadas. Por lo cual, no cuentan con tanto personal ni con tanto tiempo para poder desarrollar todos los proyectos. Y claro, Shingeki no Kyojin ser, digamos, el proyecto principal de Wit Studio es algo que ya no pueden permitirse. Ya sea por la crisis de animadores o por los costos que conlleva realizar las escenas, las grandes escenas que vimos durante el arco del retorno a Shingen Sina. También se menciona que el presidente, George Wada, estuvo de acuerdo con esto, porque realmente durante muchísimo tiempo no ha estado muy contento con los ingresos que ha estado generando Wit Studio, a pesar de los éxitos que ha animado. Por lo cual, lo que quieren o el nuevo camino que van a tomar es el de ir produciendo animes originales que se conviertan también en éxitos como Shingeki no Kyojin. Es decir, ya no adaptar otras historias de manga, sino ellos mismos crear las historias con un formato o pensando ya en un formato de anime, ya que vieron que proyectos como el de Koyetsu Yo no Kabaneri funcionó bastante bien. Por lo cual, teniendo en cuenta este precedente de que pueden crear animes originales con el equipo que ya tienen como Hiroyuki Sawano, el encargado de poner la banda sonora de Shingeki la puso a Kabaneri, pues para ellos fueron unas bases fundamentales para comenzar a barrajear la posibilidad de convertirse en un estudio que únicamente cree anime original, ya que todos los ingresos van a ser directamente para la casa animadora. El lanzamiento en 2020 fue lo que motivó a Wit Studio a abandonar el proyecto, ya que la fecha de lanzamiento programada para el 2020 que tenían para la nueva entrega de Shingeki no Kyojin fue algo que dejó a Wit Studio helado completamente, ya que ellos consideraban que no podrían realizar una nueva entrega o unos nuevos episodios de Shingeki no Kyojin para el 2020, por lo que Wit Studio estaba pidiendo regresar en 2021. Sin embargo, el comité que se encarga de aprobar todo esto, que creo que son los de Kodansha, los encargados de publicar el manga, comentaban que sentían un riesgo de perder a la audiencia, como ocurrió que pasaron muchos años entre la temporada 1 y la temporada 2. Por lo cual, no queriendo repetir esto de dejar a los fans y seguidores del anime de Shingeki no Kyojin sin ningún material animado en 2020, se dio el aviso de que tendría que salir en 2020 sí o sí. Es por eso que la gente de Wit Studio comentó que una especie de protesta para pues descansar o al menos volver para 2021 después de lo complicado que fue realizar todos los episodios de la temporada 3, es decir, desde la primera parte de la temporada 3 hasta el final de la segunda parte. Todo esto de sentirse presionados es lo que motivó a Wit Studio a abandonar el proyecto, ya que no consideraban que podrían terminar una nueva entrega de Shingeki para el 2020, y también se sentían bastante explotados poniéndoles esa fecha. De hecho, se trató de barajear que Shingeki no Kyojin saliera incluso antes de octubre del 2020, es decir, que el comité que maneja todo esto quería que Wit Studio incluso se pusiera a trabajar para que saliese en abril o julio del próximo año, pero dejaron de insistir con esto y se conformaron con aplazar todo hasta otoño, ya que están luchando para encontrar una situación. Ahora, como compromiso ante la serie y demás, Wit Studio comenzó a crear, o bueno, estructurar mejor un subestudio que se va a encargar única y exclusivamente de la producción de la temporada final de Shingeki no Kyojin. En este nuevo estudio hay personal de Wit, pero también están contratando a nuevos animadores. Esto era porque también Production IG, que también trabaja con Shingeki no Kyojin, han estado ayudando a dar forma o tener una especie de estructura bien hecha en este nuevo estudio, que ya estaba en planeación y desarrollo el hecho de que Wit Studio tuviese otro subestudio para expandirse, pero todos estos planes se han quedado, digamos, para Shingeki no Kyojin. Es decir, el nuevo subestudio de Wit únicamente se va a dedicar a Shingeki no Kyojin para poder realizarlo, ¿vale? Ahora bien, Kyojasano, quien es el encargado del personal de Shingeki no Kyojin, de dibujar los personajes, el storyboard y demás, es el único que está 100% confirmado para continuar trabajando en la serie. Por lo cual, al menos, en cuestiones de diseño de personajes, los personajes se van a ver igual, van a ser dibujados por la misma persona y algunas partes van a ser animadas también por Kyojasano, como lo fue la pelea de Levi contra el Titan Bestia. Por lo cual, en cuestiones de tener muchas similitudes con Wit Studio, la va a tener, porque Kyojasano se va a encargar de que todo se vea igual. Ahora bien, la mayoría, ahora sí, del equipo central, como lo sería Hiroyuki Sawano y demás personajes que se dedican a animar a Shingeki no Kyojin, aún no están confirmados, y de hecho, están trabajando supuestamente, o estaban más metidos en los próximos proyectos de Wit Studio que en Shingeki no Kyojin. Sin embargo, Tetsuro Araki, el director del anime de Shingeki, no está trabajando en nada original, por lo cual, aparentemente, estaría trabajando en Shingeki no Kyojin, ya que no tiene otro proyecto de momento. Ahora, a continuación, vamos a hablar acerca de lo que se está barajeando que vaya a ocurrir con los episodios y cómo va a terminar toda la historia. La temporada final La temporada final habría sido planeada de la siguiente manera. El plan que tienen ahora mismo es que sean unos 26 episodios finales, aunque claramente se decidió que para el 2020 la temporada se iba a dividir, es decir, que van a ser unos primeros 12 o 10 episodios, y después se va a tener un descanso. Aún no está claro, de verdad, si van a regresar para el 2021, pero es la idea regresar al 2021, por lo cual estaría, pues, cercano a un año aproximadamente. También se ha mencionado por parte de Hajime Isayama que él quiere finalizar su manga antes de que termine el anime y que también le gustaría terminarlo antes de que, pues, todo esto suceda. Pero claramente Isayama aún no puede comprometerse a terminar la historia. Sin embargo, ha dicho que para el 2021 es el plazo máximo que tiene antes de finalizar la historia, es decir, que no piensa seguir más allá del 2021. También se habló nuevamente acerca de cómo reducir el material a adaptar, es decir, hacer como lo que se hizo con la primera parte de la tercera temporada que redujeron y readaptaron y reinterpretaron el arco de la insurrección. Sin embargo, Isayama dijo que no hay que cambiar muchas cosas, es decir, que el arco de Marley tiene que ocurrir tal cual. Por lo cual, la idea de ahora es reducir la primera mitad, es decir, reducir lo que sería del 2020. Hacer unos primeros 10 episodios u 8 episodios, no nos sorprendamos si pueden llegar a ser 8 episodios y que la otra parte es la que tendría muchísimos más episodios, por lo cual ya veríamos qué es lo que pasa. Pero la idea es que en 2020 sean menos de 12, es decir, unos 10 o unos 8. Isayama realmente comenta que no quiere expresar o no quiere declararle el final a cualquier persona y no quiere, pues digamos, se siente que ya está hablando de más al momento de planear junto con el estudio sus ideas acerca de cómo va a terminar Shingeki no Kyojin. Por lo cual, durante todo este tiempo se habla mucho acerca de cómo va a cerrar el anime al igual que el manga. Es decir, se habla mucho acerca de que ya no hayan más episodios más allá de esos 26. Por lo cual, se dice que Isayama, a pesar de todo esto, de que tiene mucha participación en esto, se muestra agradable y se muestra contento con el personal. También ha dicho que le gusta mucho todo esto de ayudar a dirigir el anime de su manga. Por lo cual, también esto se comenta que le ha hecho mejorar ya que él hizo el storyboard del ending de la segunda temporada. También, más allá de todo esto, Hajime Isayama tiene una muy buena relación con Wit Studio y con la gente que trabaja en Shingeki no Kyojin. Por lo cual, una vez que comience el storyboard y los trabajos de doblaje, Hajime Isayama va a estar muy metido ya que todo el personal lo respeta y es algo muy increíble que él esté participando en todo esto para ir viendo más allá del anime con las expresiones y con lo que él quería decir cuando escribió estos momentos. De igual forma, se comenta, y esto ya es lo último, que Hajime Isayama hizo muchas preguntas acerca de lo que se puede mostrar en televisión y hasta dónde se puede llegar en términos de que no afecte para que sea censurado. Por lo cual, Hajime Isayama ya sabe qué es lo que se puede enseñar y qué es lo que no. Por lo cual, es muy posible que el final del anime se planee de una determinada manera y ya en el manga, que es más 18, se muestra de otra manera. Por lo cual, podría ser una opción válida ya que el anime creo que está en más 13 y el manga definitivamente es más 18. Todo esto nos dice sobre qué hay que esperar de Shingeki no Kyojin. Yo creo que podríamos esperar estos 26 episodios y que el final sea así. Pero resumiendo la información, WIT Studio deja Shingeki no Kyojin en 2018 para planear completamente la tercera temporada, pero ya no querían seguir al arco de Marley en 2020. Sin embargo, Producción IG y parte del personal de WIT Studio forman un nuevo estudio que se va a dedicar enteramente a trabajar en Shingeki no Kyojin para que sea publicado en octubre del 2020. La planeación es de 26 episodios, pero que los que van a salir en 2020 van a ser una cantidad pequeña, 10 u 8, y el resto saldrían después. No se ha mencionado concretamente 2021, pero es la idea. También Izayama ya sabe y está participando mucho en cómo se va a cerrar su historia. Por lo cual, eso es todo lo que hay hasta el momento acerca de esto de Izayama. Y pues con esto cerramos este video. Realmente es información bastante interesante. Toda esta información se ajusta a lo que ha estado pasando y toda la información que ha estado recibiendo este año. De verdad que está fluyendo mucho la información del anime, pero de fuentes no oficiales porque aún no se tiene un estudio que vaya a trabajar en ello. Es por eso que estos rumores, esto que se va cocinando desde Japón, que va llegando y poco a poco nos vamos enterando cómo va pasando, ayuda muchísimo porque de verdad, al no tener un estudio aún claro y declarado, estos rumores tienen más valor del que tendrían normalmente. Es por eso que sí pediría que se escuchen con atención y que la gente lo considere y lo recuerde cuando poco a poco se vaya confirmando en lo que va a pasar este año. Es por eso que las noticias de Shingeki nos van a tardar en llegar de manera oficial ya que el proyecto está de verdad, de verdad, de verdad, muy apresurado para llegar al 2020, pero se va a hacer y así lo quieren y está planificado de verdad. Para que haya ocurrido todo esto es porque va a salir sí o sí en 2020. Así que ahí dejo la información, de verdad, repito, los rumores ahora tienen más valor de que tendrían en otras ocasiones. Vale, recordar eso, los rumores tienen más valor ahora del que tendrían en años pasados. Ok, dicho esto, me voy y cuídense, los quiero mucho, gracias por acompañarme otra vez.